Hola muchachos, preséntela mi hermano Y seguimos avanzando, nos mandan los temas nuevecitos Eso para que lo bailes, se llaman Wey, me la ponga, mija Y es el poliquito estilo de guerrero de Don Chuy, mando nada A lo puro loco Esa noche bailaremos con el ritmo de la pompa Quiero ver tu cinta ahorita meneando muy bien las pompas Todo el mundo está bailando, se ha creado esta moda Si no mueves este ritmo voy a besarte ahora Manos, manos arriba, manos, manos arriba, manos, manos arriba Para que siga el ambiente Manos, manos arriba, manos, manos arriba, manos, manos arriba Para que esta mente siga Quiero ver solo hombres moviendo mejor las pompas Una mano hacia arriba y la otra en una pompa Las mujeres aplaudiendo con las manos en el cielo Y los hombres se preparan, tienen que bailarle así A ver los chicos, los chicos de las pompas grandes Vamos bailándole a las chicas Vamos a ponernos bien sexys en esta noche Mi hermano, les botamos tres para que bajen y suban Ahí para, Diaguito DJ Para que lo bailen, mijo Dice Uno, dos, un, dos, tres ¡Mueve la pompompa! Mueve la pompompa Mueve la pompompa Mueve la pompompa Para abajo, abajo, abajo para arriba, arriba, arriba Para abajo, 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 para arriba, arriba, arriba Para atrás, 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 para atrás, 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 para atrás, atrás, atrás Mueve la pom, pom, pam, mueve la pom, pom, pam, mueve la pom, pom, pam La bala es en Ciedro, cálida, ¿cómo le baila, mi comparito Oscar? Quiero ver, son mujeres, poniendo mejor las pompas Una mano hacia arriba y la otra en una pompa Los hombres, aplaudiendo, con las manos en el cielo Y las mujeres se preparan para bailarles así A ver todas las chicas pompuras Las chicas de tamaño grande 60, 90 Por aquí queremos verlas bailarles a los chicos Mi hermano, le contamos Y todos bailando, mi hermano ¡Sí! ¡Uno, dos, un, dos, tres! Mueve la pom, pom, pam, mueve la pom, pom, pam Mueve la pom, pom, pam, mueve la pom, pom, pam Para abajo, 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 para arriba, arriba, arriba Para abajo, 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 para arriba, arriba, arriba Para atrás, 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 para atrás, atrás, para atrás, atrás, para atrás, atrás, para 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 Y ese ambiente está bien al cien, vamos a gritarle, queremos movernos a todos con las manos Las manos hacia arriba y le decimos mi hermano Manos, manos arriba, manos, manos arriba, manos, manos arriba para que siga el ambiente Manos, manos arriba, manos, manos arriba, manos, manos arriba para que ese ambiente siga Quiero ver a toda la raza moviéndome con las pompas, una mano hacia arriba y la otra en una pompa Todo el mundo aplaudiendo con las manos en el cielo, toda la raza se prepara, tiene que bailarle así A ver toda la racita bien parejita, hombres y mujeres meneando, meneando, calentando, calentando ese, ese machete filudo Machete al dos por uno primo Y no nos vamos hasta que aparezcan ante el flaco mi hermano Le contamos a las tres mi hermanito Y ese uno, dos, un, dos, tres Mueve la pom pom pa Para abajo, para arriba, arriba, arriba Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Mueve la pom pom pa Mueve la pom pom pa Mueve la pom pom pa